Carolina, buen día, bienvenida. Muy buenos días, Alberto y a toda la banda. Bueno, hoy estamos ya finalizando lo que es el paseo por la parte oeste y justamente, como seguimos, vamos a decir, por el oeste de Montevideo, llegamos al Santa Lucía. Y si llegamos al Santa Lucía, llegamos al pueblo de Santiago, que es el único pueblo montevideo, no podríamos decir o que lo era, porque hoy ya está integrado a toda la región metropolitana de la capital. Entonces, bueno, vamos a conocer un poquito más de ese poblado. Te escuchamos con atención. Bueno, el pueblo de Santiago, que es así con el río Santa Lucía, fue, podríamos decir como se usaba antes, descubierto por el mismísimo Hernando Arias de Sabesia, Hernando Arias, hace unos cinco siglos atrás y él fue quien bautizó al río Santa Lucía, en homenaje al Día de la Virgen, que fue el que llegó, y ahí parte la denominación del río Santa Lucía. Hernando Arias se titulaba como uno de los mejores puertos que había descubierto y que conocía bastante de América, pero le impactó mucho. Hoy el puerto de Santa Lucía para nosotros es un puerto deportivo exclusivamente. La necesidad del calado de los barcos en los últimos dos siglos ha crecido muchísimo, pero si lo vemos con ojos del siglo XVI, XVII y XVIII, la necesidad del calado, la profundidad que se necesitaba en los puertos era mucho menor. Entonces, en ese marco, este puerto hoy deportivo resultaba muy interesante. Y también resultaba muy interesante porque esta posición estratégica de Santa Lucía y de donde se va a conformar la población de Santiago Vázquez, si nosotros lo miramos por lo que es la Rupa 1, es un punto de conexión con lo que es la zona de Montevideo y el puerto, con la parte oeste y litoral. Si pensamos en el oeste, pensamos en Colonia Buenos Aires y pensamos en el litoral y en esta Ruta 1 que luego toma la Ruta 3, que es el camino hacia el litoral. Es una posición estratégica muy importante desde el siglo XVIII. Y en un momento incluso hubo, a fines del siglo XVIII, hubo unas guardias establecidas que algunos autores lo buscan como una guardia portuguesa y otros lo buscan como una guardia española. Lo cierto es que hubo presencia militar en esa zona y que en un primer momento esa zona fue conocida como la guardia, justamente por la presencia, en algunos casos alterna, en otros diferida, de dos refuerzos del ejército que custodiaban esa zona. También debemos pensar y ubicar la zona de Santiago Vázquez con la inmediata de lo que es Paso de la Arena. Es un nombre que ya nos está indicando que es un paso. Así como vimos lo del Paso a Molina, que era por donde se conectaba desde el centro hacia Montevideo. Entonces, esta zona oeste de Montevideo es un punto importante en lo que tiene que ver la comunicación de lo que es la zona, la antigua jurisdicción de Montevideo, posteriormente el departamento de Montevideo, con lo que es la zona oeste y litoral de la provincia oriental o del estado oriental luego. En ese entorno que también vale la pena aclarar y hoy es una de las potencialidades de las zonas, un entorno ecológico muy interesante. Tenemos los humedales, tenemos una variedad de especies, tanto vegetales como especialmente de aves, muy interesantes. Y eso les fue dando tiempo, fue siempre un atractivo de la zona. En un momento, por un tema, bueno, recurso básico, la leña, de la cual se aprovisionaban los barcos que llegaban a la zona, pero también ya en el siglo XX fue un factor importante con lo que tiene que ver con el paisaje y hacia los años 50, que así está inaugurando lo que conocemos como el Parque Lecoq, por ejemplo, que no es inmediatamente a Santiago Vázquez, pero que es parte de las instituciones que rescatan el patrimonio natural de esas zonas. Y ni que hablar de lo que es la reserva de los humedales que está aquí, al lado de lo que es la población de Santiago Vázquez. ¿Cómo población se comienza a formar un núcleo que si recorremos Santiago Vázquez algunas casas antiguas todavía pueden quedar? Hacia lo que es 1872, fundamentalmente, cuando el transporte va a cerrar a la ciudad, el transporte me refiero a lo que es el Canvía del Norte y la empresa del ferrocarril. Iban a llegar a comunicar esta zona que lo que tenía era una presencia de mataderos importantes, antecesor de lo que eran los frigoríficos, y eso demandaba mucha mano de obra, que se va a comenzar a instalar ahí y que se podía comunicar, diría Tranvía del Norte, con lo que era la capital y los barrios aledaños, y los poblados aledaños. Entonces, desde 1872 y hasta 1929 es la época de auge del poblado, que va a llegar a tener, se dice por algunas cifras, hasta más de 2.000 habitantes. Es una cifra importante y toda esta población va a comenzar a decaer cuando se crea el frigorífico nacional en el 29 y ese conjunto de población de mano de obra se va a trasladar hacia lo que sería el frigorífico nacional en los entornos de, y en el barrio mismo, del Cerro, de la Teja. Hay como una migración, pequeña migración que va a haber de mano de obra hacia lo que era esas zonas más pobladas. Hacia la década de los 30 y 40, lo que sí va a comenzar fuertemente va a ser en la industria hotelera. Montevideo y Uruguay, turísticamente, hacia fin del siglo XIX, y en una primera parte de la década del XX, miró turísticamente una mirada turística hacia el oeste del país y hacia el oeste de la ciudad. Nuestros primeros grandes hoteles no estaban en el este, estaban en el oeste. Por ejemplo, el desaparecido hotel que estaba en Santiago Vázquez, que era muy importante, fue donde concentró algunos días la selección argentina para el Mundial del 30 y donde allí mismo les tocan tarcar a los guerreros. Entonces, era un lugar por la naturaleza, por esta comunicación con el oeste y con el litoral muy importante y que tenía un entorno de frigoríficos, de saladeros, posteriormente frigoríficos, importante, y que se comunicaba por medio del tranvía del norte. Entonces, eso hacía que fuera un lugar muy accesible para, por ejemplo, inmigrantes que se estaban avecinando en diferentes partes de Montevideo y también para algunos emprendimientos como el incipiente emprendimiento de la hotelería. Entonces, dentro de lo que es el turismo en el Uruguay, el oeste de Montevideo y el oeste del país es un punto importante. Obviamente, a partir de la década del 40 y del 50, ese empuje hotelero se va a pasar a la soleste y ese que vamos a conocer actualmente. Dentro de ese movimiento que generó cuando en el 29 se forma el frigorífico nacional, mucha gente va a quedar desempleada. Y en lo que es las primeras décadas, los primeros años de la década del 30 y del 40, se van a ir desplazando, no solamente al entorno del cerro, de las de expulsiones, desplazando a Montevideo también. En este entorno encontramos una historia de una mujer, por ejemplo, que vivía allí en Santiago Vázquez, que era una trabajadora humilde y que hace en 1936 tuvo un hijo que nació allí y que es nada más ni nada menos que el gran cantante y autor nacional Alfredo Citarroza, que es justamente uno de los ilustres que nació allí y que siempre recordó su lugar natal. Es una de las figuras, por lo que tiene que ver también su obra con respecto a Santa Lucía, es tal vez una de las figuras más recordadas del pueblo. Y si pensamos también en el chat próximos para salir de Montevideo, hay otra obra de la ingeniería vial nacional que es muy importante y que le da una identidad a este pueblo de Santiago Vázquez, que es el puente. El puente sobre el Santa Lucía es en 1925 y que en su momento significó una gran obra de infraestructura vial en el Uruguay por, volvemos a lo mismo, por la importancia que tiene esta zona en la comunicación. El río Santa Lucía no es un río sencillo, no es un río pequeño, y esta obra demandó varios años de estudio para su concreción. Es un puente que tiene una infraestructura que soporta lo que es el tránsito del puente y una infraestructura que sería una parte que observamos que es de hierro y que en sus más de cinco cuadras, 540 metros de largo precisamente tiene, pero hay un tramo en el medio que se puede de alguna forma abrir para pasar el tránsito de lo que son los barcos. Recordamos que esta zona es muy importante, la pesca deportiva, y que vamos a decir, del puente, la motel de Montreviro, del puente hacia la derecha, vamos a tener lo que es tanto el SAC Club con las embarcaciones deportivas como también el Club Alemán de Remo a infancia de unos inmigrantes alemanes que fundaron esta institución en el siglo XX. O sea que la zona se perfiló muy bien desde el punto de vista turístico y aprovechando desde sus inicios su posición estratégica y las cualidades naturales que tenía es a ver, desde Hernandarias hasta la actualidad podemos trazar varios autores que han apreciado esa calidad que tiene el paisaje, los humedales, los pájaros, por decirlo, tanto de las aves y que realmente es un entorno en el cual este modelo de turismo del siglo XIX inicios del XX ha apostado mucho por eso la concreción de un hotel que se hizo muy famoso que como les decía fue donde estuvo la selección argentina y donde estuvo Gardel también y eso fue de alguna forma lo que conformó este espacio turísticamente atractivo en esa época. Otros de los presidentes que por allí sucedió fue Santos y eso más que nada es para ver qué tipo de de personajes recibía y en qué época los recibía. O sea, el hotel es de la década del 70 al siglo XIX es muy importante poder ver y de alguna forma para ir asociándolos contemporáneo a lo que es el hotel de Santa Lucía el famoso Bristol o lo que son los hoteles a la entrada de Nueva Valencia es en esa época que este emprendimiento turístico estratégico de San del hotel en Santiago Vázquez comienza a funcionar. Es una localidad que queda a 22 kilómetros nada más y que los invito a que la puedan conocer porque realmente podemos apreciar ese patrimonio intangible de lo que es un pequeño pueblo diría que casi detenido en el tiempo porque si bien es un pueblo con mucho auge inicios del siglo XX desde los años 60 para adelante va a ir de alguna forma generando un desplazamiento importante de su población una pérdida de fuentes de trabajo importantes y podemos decir que en el siglo XXI ha quedado adherido como un barrio más de Montevideo el marco de la expansión demográfica que ha sufrido que hoy es viejo concepto de lo que son las ciudades dormitorios por ejemplo mucha gente vive así pero trabaja y se tiene toda su vida en Montevideo eso es un poco la idea de presentarles este pueblo también hay que recordar que en lo que fue estas industrias y lo que era el marco de inicios del siglo XX en las ruinas de lo que fue un emprendimiento se formó uno de los primeros parques en un viaje a la segunda república española hasta por los años 30 entonces eso también es un punto de interés porque muestra cómo esta población de alguna forma veía lo que sucedía en el mundo y lo capitalizó a eso en este parque de la segunda república española que todavía cuando uno va por ruta uno hacia la izquierda lo puede observar estupendo Carolina estupendo si me permitís quien visite Santiago Vázquez la casa de Alfredo Citarroza está ahora señalada exactamente finalmente se señaló y el parque que tuvo esa referencia segunda república española penosamente la dictadura cuando hizo la ruta lo partió al medio claramente con una intencionalidad si a ver hasta revisando bibliografía encontraba no hay duda una particularmente que un libro del año 70 que criticaba el espíritu de homenaje a la república española y hablando de homenajes tú sabes que he tenido el honor de estar al frente de una actividad que pretende cambiar la calle Andes en un tramo 18 a la Rambla Sur con el nombre de José Germán Araújo una excusa de la comisión de patrimonio para no permitir eso es que no se pueden superponer homenajes y yo me permití recordar que el general Rivera no solo tiene una avenida sino que también tiene un destacado monumento sino que también tiene un parque y una maestra de Santiago Vázquez me dijo que hay una plazuela allí que también homenajea a este genocida en Santiago Vázquez tendría cuatro lugares que se superponen pero la comisión de nomenclator como es Rivera no se enteró todavía la idea de la superposición es una concepción un poco política totalmente bueno inventaron un departamento con el nombre Rivera exacto pero por eso también es importante precisar de que el parque de la República Española está es cierto que está partido pero que existe porque ese es justamente el espíritu de la República ¿no? de que no quede en el olvido más allá de que políticamente su nombre no no explica no no esté en ese momento activo pero es muy importante si justamente a veces las obras en los trazados buscan también reconfigurar los espacios claro y es lo que justamente se hace cuando bueno de alguna forma hay un monumento o o hay este un recuerdo con el que no se está de acuerdo con el que a veces molesta entonces cuando se reconfigura el espacio se lo atraviesa se lo pasa por arriba y eso es lo que también habla de cómo el patrimonio no es algo este exento de políticas y de memoria es justamente una manifestación de todo eso totalmente tendríamos que hacer una recorrida histórica por Santiago Vázquez estoy pensando por supuesto tiene mucho tiene mucho es muy atractivo por esto porque es un pueblo este que no pasó desapercibido porque tenían inmigrantes pero no fue el pueblo uruguayo ese pueblo uruguayo que si seguía la segunda república española este tuvo la decisión de formar en ese lugar y también este lo que tiene que ver con Citarro y su obra tan cerquita de Santa Lucila y para quien no haya visto ese puente que se abre al medio bueno tiene que esperar la próxima fiesta del río el próximo año donde como todos los años se va a abrir especialmente recordemos que no es el único puente también está el de Carmelo que tiene este no son igual pero tienen este una una estructura similar para el paso de demarcaciones y que bueno responde a una ingeniería vial de los años diez y veinte de Uruguay que era muy pujante y que hacía ahora del mismo nivel que se estaban haciendo en Europa que tenga buen día muchas gracias y nos vemos el próximo jueves aprontando lo que es patrimonio por lo que es del mismo prope deficits por lo que es